... Tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol Vamos a hablar con los padres Porque ellos también son partícipes De traer a los chicos De estar a acompañarlos Y más en una tarde noche Bastante fresquita ¿Se habrán venido con algunos mates? ¿Podríamos manguear algunos mates, Patito? A ver si los padres nos calientan Vamos a escuchar A ver los que nos cuentan ¿Cómo anda señora? Muy bien, abuelita ¿Abuelita? Espéreme, me voy a sentar acá Permiso, Patito ¿Cómo anda abuelita? Abuelita, dime tú De 10, de 10 Junto al nieto ¿Le dejas algo del sueldo al nieto? No, no Lo que sí me he jubilado para atenderlo a él Soy para él ¿No quiere atenderlo a Patito y a mí también? No, papi Ya con uno es suficiente Suficiente ¿Cómo va a acompañar al nieto? Es el arquerito El arquero Arquerazo ¿Y este? ¿Cuál de los dos? El que está allá ¿El que está allá? ¿El que vino a atajar a penal conmigo? Sí, sí, sí ¿Sí? Buen arquero, ¿no? Buen arquero ¿Sí? Sí, dice que él va a viajar Pero en avión no va a ir, ¿no? Sí Porque él dice que va a ir a otro lado Ah, sí, va a viajar a... ¿Se quiere a Europa, él? Sí Usted enganchese, ¿no? No, sí Hay que venderlo bien, ¿no? ¿La abuela, le gusta el fútbol? No, no sabía ni qué era la pelota Que era yo Hace un año que estoy trabando Ya va a ser un año que está en la escuela ¿Sí? ¿Usted no es una abuela botinera, entonces? No, nada que ve Yo lo compro a mi nieto ¿No es una Cintia Fernández? No ¿Qué comida le gusta al nieto? Al nieto, lo que venga La felicito, abuela Porque ustedes son parte de la educación de los chicos Acompañando a los chicos Todos, todos Es un grupete, un grupo muy lindo De padres, madres, abuelos ¿Sí? Dejamos todo para ellos ¿Le puede decir que me den un mate? Bueno, un mate para ellos Ahí está, ¿vio? No le invitan, chico No me han invitado, pero no importa Es con azúcar Muy bien Profe, devueme Es con azúcar Porque me dijo que tú me cones dulcorante Le agradezco por el mate Muy ricos los mates Sigan compartiendo una linda tarde-noche acá Fresquito, pero ustedes están firmes Tres veces a la semana estamos aquí firmes Tres veces a la semana, todos Nombre Macarena Macarena ¿Cómo andamos? Macarena, ¿todo bien? Todo bien Hijo Hermano Hijo, hijo 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 acá con los chicos, ¿no? Sí ¿Cuántos años? Seis años tiene Seis años, ¿sí? ¿Y cómo es traerlo a los chicos acá? Y bueno, es un sacrificio porque yo en las tardes me pongo, voy al profesorado, me hago un tiempo, vengo, lo traigo, siempre y cuando tenga un momento de recreación y que él pueda venir y disfrute y haga nuevos amigos Muy bien, amigos reales, no virtuales Claro, es lo mejor ¿Sí? Y los profes, ¿qué tal? La escuelita para la gente de Teleimagen Codificada y los chicos que ven el programa, ¿no? No, hermosa escuela, siempre invitando a los demás chicos del barrio, de los barrios vecinos para que vengan y se sumen Es una hermosa escuela, una hermosa comunidad que estamos armando con los padres, con los profesores Siempre y cuando beneficiando a los chicos Así que cualquiera que quiera venir, están todos invitados, del barrio vecino, del mismo barrio Acá estamos en el Miskimayo, ahí Estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde ¿Nombre? Germán Darío Ah, Germán, vamos Germán Pablo Pablo, ¿cómo andan los muchachos, todo bien? Bien, bien, aquí viéndonos los chicos Sí Lindo deporte, digamos, estarían ¿Sí? ¿Le gusta la escuelita? Sí Me gusta bastante, es hermoso, algo para ellos, para sacarlos un poco de la computadora, sacarlos un poco de la calle Que se armen aquí de nuevos amigos Reales Reales, eso es lo importante Está bien, el sacrificio tiene que ser ecuánime para todos Yo sé que ellos vayan creciendo en un ambiente Como está tan, esta sociedad está medio jodida, medio pesada Y bueno, ir creándoles un ambiente Y ojalá que el día de mañana No se metan en cosas raras Y bueno, y si alguno tiene la suerte de poder llegar lejos Nos sentiríamos orgullosos que un chico del Palmar ha cumplido uno de los sueños ¿Y su hijo de qué juega? Y él está cuando de 5 ¿Cuántos años tiene? Él tiene 10 10 años El otro está en la categoría de 8 Ajá, ¿y juega mejor que el padre o no? El padre lo veo como un volante Como un 3 Un 3, ¿viste? ¿Zurdo? No, derecho Derecho, pero le gustaba, a usted le encanta enganchar y jugar con la otra, ¿no? Y siempre que juega con las dos Ah, muy bien Piernas Muy bien, muy bien, en serio, ¿eh? Pero, ¿y los chicos de qué? ¿Qué vienen jugando? Bueno, uno lo están probando a ellos, lo que hacen los profesores en distintos puestos Para ver en cuál se sienten cómodos Para ya definir el puesto de cada uno Aparte, le sirve a ellos para saber reemplazar a alguien si es necesario Muy bien, así un polifuncional los chicos Dime a los chicos que se divierten Como son chicos, claro Pero es importante la disciplina que le están enseñando Y me gusta, creo que a todos los padres nos gusta esto Y bueno, aprovecho la oportunidad para todos los padres Todos los vecinos de aquí del barrio Misquimacho A invitarlos, que se acerquen a la escuelita Para que no se pierda, para que esto siga funcionando Y que se sigan sumando chicos Todo a pulmón acá, estamos hablando con los padres Todo es a pulmón Aquí todo a pulmón, colaboración de los padres Y bueno, tratamos de que esto siga adelante Aprovechar algo que alguna vez cuando fuimos chicos Nosotros había algo parecido Y después se perdió Bueno, ahora está surgiendo otra vez Y nos trae muchos recuerdos Cuando nosotros jugábamos en los babyfútbol acá en Misquimacho Y también nos invitamos el día sábado 20 Organizamos el campeonato en UPCN En la Liga FIS En la Liga para participar ¿Cómo andamos señorita? ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Nombre? Natalia Oña ¿Cómo es traer a los chicos acá a la escuelita? ¿Compartir unos mates con los padres también? Lindo, sí, lindo Se conoce muchas cosas Se disfruta un montón con los chicos Supongamos, hoy ¿Fue al colegio? ¿A qué hora su hijo? Él va a la mañana Pero no fue porque estaba enfermo Pero vino a jugar a la pelota ¿Para ir a la escuela no? ¿Para venir a la escuelita del fútbol sí? Sí ¿Se entusiasma? Sí, sí, él estuvo jugando en Vélez ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tiene? Siete ¿Siete añitos? ¿Y le gusta todo esto lo que tiene que ver con el fútbol? Sí, sí, le gusta un montón a él ¿Y la otra escuelita? Sí, más o menos anda en la escuela Anda muy bien Bueno, pero no le saquemos la escuelita de fútbol, por favor Bueno, no No, vamos a sacarle la tabla, vamos a sacarle a casa y amigos reales, ¿no? Sí ¿Sí? Los profes, ¿qué tal los profes? La escuelita Ahí para que los chicos vengan a compartir también otros chicos nuevos Bueno, así está bien Encima el profe es el papá del enemigo, así que Ah, sí, es un combo, ¿no? Tienen que venir entonces Claro, sí Buenas noches ¿Nombre? Verónica Verónica Veo que usted es como la secretaria acá de todo, lleva todo Presidente, secretaria, de todo soy Muy bien, díganos dónde se pueden comunicar los padres o la gente que está viendo Loquitos por el fútbol, lo pueden ver por el Facebook, para traer el que quiere traer una pelota, indumentaria, con hitos, lo que sea Lo que sea, al 154, 745, 724 Repítamelo 154, 745, 724 Bueno, ojalá, ojalá, nosotros, no nos importa si una escuelita de 20 años, de 9 meses, nosotros estamos acá, hoy se ganaron acá los del Palmar un programa, no es poca cosa, y bueno, agradecerle, ¿no? Sí, agradecerle a ustedes, muchas gracias por venir a mostrar lo que estamos haciendo, el esfuerzo que está produciendo la escuelita para que los chicos lleven adelante esto Y... Todo a pulmón Todo a pulmón, todo a pulmón, toda colaboración Y invitarle a la demás escuelita también a colaborar ahora que hacemos este sábado el campeonato ahí en UPCN Muy bien Que se acerquen y... Para colaborar más que nada, los padres, lo veo que es un grupo de padres muy lindo, donde comparten todos Sí, somos muy unidos, y bueno, le pedimos a los chicos del Valle que se acerquen a participar, a tomar su tiempito, a jugar Y bueno, las canchitas están abiertas, las puertas, las canchitas están abiertas Nos quedamos sin tiempo, espero que les haya gustado, ¿sí? Nos vinimos, como dijimos, ¿no? Acá, en el barrio Miskimayu, bien enfrente estamos, en la escuelita del Palmar La hemos pasado bárbaro Nos vamos con las manos vacías porque se nos llevaron las dos pelotas El gordo no agarró una, muchachos, ¿eh? Prepárese la gente hueve porque estoy sin mano, ¿eh? Será hasta la próxima, sigan participando en el Facebook como lo hicieron los chicos del Palmar Y lo vamos a estar visitando Antes de despedirme, le quiero agradecer a Da Vinci, aunque me vine hoy de atleta, ¿no? Pero siempre Da Vinci, la mejor ropa, la mejor atención, ahí Fernando Lugones, ¿sí? Y Pancho, lo van a atender de una manera maravillosa Ahí en Avellaneda, 238 Será hasta la próxima, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!